Para esta demostración necesitamos un par de platos. El material debería ser un insulador electrónico, puede ser cero, cerámico o plástico, y tenemos que mezclar una pieza de aluminio en cada de las platos. Después de eso tenemos que llenarlos con agua. Las conexiones son sencillas, cada terminal de las platos está conectado a un combustible de alta velocidad y el combustible de alta velocidad. Aquí podemos ver nuestro sistema, este es el combustible de alta velocidad, cada terminal del combustible está conectado a una de las platos y el combustible está conectado al combustible de alta velocidad. Vamos a aportar el combustible de alta velocidad y ver qué sucede. Ahora un mirador más cercano. ¿Cuál es el mecanismo que forma las figuras de Lichtenberg? Nuestro capacitor comienza a encargar y el volumen lentamente aumenta. Cuando el volumen es suficiente, una espalda cruza entre las platos. La electricidad intenta ir de una pieza a la otra y intenta encontrar el camino de resistencia mínima a través del agua. Este camino, donde la electricidad va, es lo que vemos como figura de Lichtenberg. La electricidad es igual a una de las platos y el volumen de la electricidad capaz de practicar. Gracias.